Nunca me imaginé que esta yo me iba a ser famosa. La gente me ve y me dicen, señora, usted es la del azúcar San Carlos. Yo digo, sí, y la gente feliz se lleva mis dulces. Que me compre y me pone muy feliz. Y así yo puedo seguir siendo el sustento de mi familia.